Toque con Cristóforo, domina Sebastián, sigue Cristóforo, viene el pase largo, López habilitado, gol, 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 de la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma, el diente sigue, el diente muerde, muerde la red, muerde la pelota, muerde el gol, muerde la victoria Uruguay, Uruguay 1, Ecuador 0, el diente 5, siempre está López, la capacidad goleadora de un equipo que tiene gol por todos lados, otra vez López, pero otra vez una pelota bárbara, que recupera y asiste para Cristóforo, ya había pasado en un partido.